¡Suscríbete al canal! ¿A poco ya le hizo de comer a sus hijos o apenas va pa' allá a darle raya a su marido o viene con su amante? ¿A poco el señor de atrás le anda dando su guante y su mano entera? Sí, parece que el señor de atrás, aunque lo niega, porque sabe que lo ve Noriega, su marido. Y usted no lo niega, sí, le gusta el señor de atrás, y al señor de atrás le gusta la señora de adelante. Y chance y nunca diga, chance y hoy se aguante, y luego se quede guango como guante sin mano. Sin nada que lo mueva, porque hoy no le dijo, que la amaba a la señora de amarillo. ¡Ay, señor, no sea usted tan tímido! Y dígale a la señora que le mueve el ombligo, dígale que usted no es su enemigo y que quiere ser un poco más que su amigo. Amigo, dígale que le diga, ¿no? La neta, que le diga. ¿Usted qué dice? ¿Que le diga o que no le diga? ¿Usted qué dice, señora? ¿Que le diga o que no le diga? Igual y no le hace caso, pero que le diga o no se lo diga. No sabe, usted está casada, mientras que no se lo diga. No voy a hacer que le crezca la barriga y se vuelva tan panzón como su marido, ¿no? Mejor sean amantes nada más. Está bien. ¿Que se lo diga o que no se lo diga? ¿Que se lo diga? Que se lo diga, que se lo diga, que se lo diga, que se lo diga. Dígale, dígale, ¿cuánto la ama? ¿Cómo la desea desde acá atrás tenerla en su cama? Perdón, señora, pero es que rimaba con ama. Suéltelo. Dígale el amor. ¿Qué le tiene a la señora? Dígaselo. ¿Qué le gusta su olor? ¿Qué le gusta su calor, su candor y quisiera darle amor? Dígaselo. ¿Se lo va a decir o no se lo es? ¿Por qué no se lo va a decir? No, con respeto a la señora. Con más respeto, dígaselo. Señora, ya quiere que se lo diga. Ahora, si no se lo dice, va a ser una falta de respeto, señora. No quiso, no quiso. Está bien. Le da miedo. Disculpe, señora. Pensé que sí era animal. Una bella mujer de rosa, con sonrisa de mariposa, me mira tormentosa y me ofrece pasar. Yo no quiero pasar, yo quiero disfrutar de otra cosa, de la señorita de rosa. Regálenos, por favor, una cosa maravillosa, con ese vestidito rosa que es, mmm, no sabes qué cosa. Así que regálenos un baile con olor y sabor a mariposa. Va a verla bailar en toda la nación morbosa. Por lo menos nos regaló un bonito caminar y un bonito mirar. Y con eso, feliz, me puedo quedar. Yo le voy a decir que esta ciudad está heavy, pero vaya con Dios, vaya feliz, vaya con amor. Buenas, ¿cómo le va? Esa de amarillo está bien linda, como en la mañana yo me como un membrillo. Adiós, chavo. Que le vaya bien. Estudioso. Un chavo que se ve gracioso. La música que oyes vale puro queso. La que yo te canto es la chida, la que para el seso. Ya llegó a grabarnos aquí un tipo chismoso de quién sabe cuál. Aquí te presento unos tipos carnal que un día se pusieron a chupar y chance y no lo quieren dejar. Y chance y tampoco los quieren dejar. Pero son felices, sí, sí que sí. Pero son contentos, sí, sí que sí. Si eres feliz, levanta la mano y diga que sí. Eres feliz. Sí 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 que sí. Gracias, señores. El trovador urbano. Se fue de la oficina, se puso a tragar. Se fue de la oficina y se puso a manjar. Llegó el trovador y se puso a cantar con el amor. Había unos niños que le pedían un poco de barro o una sandía. Y mientras muy raro todos se veían el que pa' comer tenía. Y los que lo veían también, que no tenían tanto más, tenían también. Y chance pa' darse unos quiebres. Y luego le pedían, y él les pedía a ustedes, que fueran fieles. Sí que les pidió el señor. Quizás si les pidió un ejemplo o un favor de cómo vivir sin tanto temor. Porque el señor chance y sí, sí come muy rico aquí. Pero a veces le duele aquí, en el dentro del alma. Y chance a usted también le duele en el alma. Más a veces siente calma. Sí, calma y luego se derrama y luego se inflama. Y luego cuando hasta la pite se exhala, entonces se empieza a sacar la bala del pecho. Pero solo que salga del pecho, sí, que no salga de la pistola. Amor y paz se los digo con despecho. Amor y paz arriba y en el techo. Amor y paz en el sótano y en el techo. También en el pecho. Gracias. El trovador urbano les pide amor y paz a la ciudad. Poder convivir. Poder existir. Poder sonreír. Con los jóvenes, con los viejos. Con las niñas, con los niños. Amor y paz desde adentro de su pecho. Hasta luego. No pido dinero, solo pido un aplauso. Gracias.